El día que te quedas Y yo ya quedo en lo intentado De todas las maneras Pido como para ella No sirve tela A veces pienso que es menor Que no saca la toalla Me estás grabando, eh Y pasarán, y pasarán Los días y las horas Serías capaz, serías capaz Te van a ganar hasta la estrella ¡Ah, no! Pero, si te molestia el día Su propia energía De la retomía Y darte todo mi amor Pero yo Parecer a una tontería Y cuando vino su fotografía No sé lo que te pasa Que no te la voy a ganar Y pasarán, y pasarán Los días y las horas Sería capaz, sería capaz De bajarle hasta una estrella Y cuando vino su fotografía Y cuando vino su fotografía Y cuando vino su fotografía Y darte todo mi amor Pero me da por llorar Un fuerte aplauso para todos ustedes Y a mí me da por llorar